La verdad que me costó unos cuantos viajes y bueno, al no la compañía, la empresa que tendría que haberse hecho cargo no da señales, así que nos decidimos nosotros a darle el toque final. Bueno, hicimos todo el alambrado perimetral, la que faltaba en el resto de la planta, o sea, arreglamos varias roturas, como vos decís, de pisos, hicimos dos contenedores construidos a los costados para el reciclado del plástico, del vidrio, ¿no es cierto? Sí, fueron un montón de cosas, pero por fin estamos. Y lo fundamental, conseguimos una empresa que nos gestionara la planta, que es lo más importante. ¿Y con los residuos qué se hace después? Bueno, luego hay un proyecto, con lo que es reciclable se vende, el plástico, el cartón, el vidrio, y con eso se va a repartir en tres partes iguales, ¿no es cierto? Entre los operarios de la cooperativa, la cooperativa y la comunidad regional. Nos quedamos con esta imagen del corte de cinta, con esta obra concluida. Ahora el tema será el hospital zonal y qué otra cosa más para el sur de Córdoba. Bueno, mirá, las rutas, ¿no? Es fundamental seguir peleando, ¿no es cierto? La ruta Huidobro-Huinca que están arreglando. Con nosotros la realidad del sur de Córdoba cambió, ni hablar, ni hablar que cambió, ¿no es cierto? A ustedes ni siquiera con las escuelas, cuando De la Sota comenzó, el primero que le tocó, Huidobro una escuela, Jovita una escuela, drenaje de las fuentes de agua, ¿no es cierto? De los ríos, de los canales para este sur. Las inundaciones se minimizaron con la represa del Chañar, ¿no es cierto? En estas rutas vemos que ha hecho un gran aporte que hacía años que no existía. El sur existe a partir de 1999.